Bueno, también es un gusto tener aquí a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, un organismo que se ha ganado su espacio en el debate público con intervenciones siempre muy ponderadas y muy atinadas de lo que está pasando en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias al público, gracias a ti por recibirnos aquí en Zona Franca. Y como siempre, chambeando y produciendo algunos análisis importantes para entender nuestra realidad. Pues es parte de lo que hemos venido trabajando en todos los órdenes que van ligados con lo que nos hemos comprometido. En este caso, en la feria, como nosotros les avisamos a ustedes y al público en general, que íbamos a hacer un evento sobre lo que era cohesión social. Una encuesta amplia. La encuesta nos dio 2.500 personas entrevistadas. De acuerdo con el último dato que me dieron, alcanzaron a haber 850 colonias, que caen en 850 colonias. De las 1.350 que tiene León. O sea, nuestra muestra va a ser muy representativa. Entonces, en razón a ello, bueno, tenemos la oportunidad del día 28 de hacer un evento que marque la seguridad en el año 2017, desde el 2000, más o menos 2010 a 2017. O sea, ver todo un... ¿Todavía no hay resultados? ¿Están procesando datos ahorita de la encuesta? Sí. Apenas. ¿Te acuerdas que presentamos una partecita muy pequeña? Pero hay que ver la enchilada completa. Están ahorita trabajando junto con las universidades que nos han hecho el favor de apoyarnos en hacer la interpretación de los datos. Está la Universidad de Guanajuato. ¿Se publicará en alguna parte, Luis Alberto? ¿Habrá acceso general del público? No, la tendremos que... La vamos a poner al público en línea. En línea. Lo que queremos ahorita es primero sí interpretar bien los datos. Esos datos que de alguna manera le sirvan a la Mesa Ciudadana, al fideicomiso, al gobierno municipal y al gobierno del Estado, que de alguna manera tendrá que tener una visión también holística de todo el Estado. Incluso a los medios nos sirve mucho. Bueno, ustedes como medios de comunicación, naturalmente que será importante. Ahora, esta misma encuesta es probable que... Digo, la vamos a usar con una persona que ahorita van a ver ustedes, que viene como interpretador. Él es un belga, ¿sí? Y ha trabajado en diferentes partes, en un nuevo hábitat. Es uno de los... De las gentes que trabajan en estos temas. ¿Sociólogo o...? Es sociólogo. Y él viene sin ningún costo, más que sus gastos, por supuesto, pero nos lo proporcionó la maestra Rocío con la Universidad de Humani para que lo pudiéramos trabajar. Muy bien. Buena aportación. Y la otra aportación es que viene también el padre Sola Linde, pero él viene más tarde... Viene como a mediados de marzo o un poquito antes. Y también tendrán ustedes y los medios de comunicación esta parte. Estamos tratando de ver si podemos armar un trabajo con las universidades para hacer en sábado un evento. Porque él interpretará muy bien. Yo creo que estos datos los va a interpretar perfectamente. El padre Sola Linde. El padre Sola Linde. Desde su visión como más activista social que otra cosa. Pero también igual como parte social que de alguna forma le dé la interpretación y además simplemente... Esta es la persona que dices de Bélgica. Sí, Franz Vandes. Ahí lo ves tú que es una persona que tiene un buen conocimiento. Ha estado como consultor en diferentes partes. Tiene sociología, doctor en sociología en París. Ha estado en Cali, Colombia, en Brasil, Asia Pacífico, África y otras partes. En Chile, en diferentes lugares. Su currículum es muy amplio y es muy buena la aportación que nos dará de la interpretación de los datos. Yo creo que como organismo nos sentimos satisfechos de tener que hacer este trabajo. Y estamos invitando a la ciudadanía que nos haga favor de acompañarnos a nuestro evento que será el día 28 en el que presentaremos las cifras de la incidencia delictiva de los últimos 5 o 6 años tanto en el Estado como en la ciudad de León y la interpretación que se le dará con este trabajo que se hizo de ecuación social. O sea, todo junto en un solo evento y analizado. ¿Cuándo? ¿Esto cuándo va a ser? 28 de febrero. ¿A qué hora sí? En el Poliforum, 8 de la mañana, 8.30 iniciamos y como siempre puntuales terminamos. Pues va a ser muy interesante. Esperamos que nos puedan hacer favor de acompañarnos tu público y también igual los medios de comunicación. Nuestra parte está abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil. Hoy, por ejemplo, tenemos un trabajo desde las 4 de la tarde en Imagina, ya que se llama un conservatorio, donde están varios organismos. Ok, muy bien. Y en orquesta, ¿no? No, sí, 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 pero ahí va a ser lo de todas las partes que somos de la red de colaboración, la Redco, que son los que trabajan en la cosa del deporte, los que trabajan en las orquestas, los que trabajan en las diferentes partes sociales, los que recogen a los niños, los que ven a niños maltratados. O sea, somos cerca de 30 organizaciones. Muy bien. ¿No se pueden adelantar ahorita hasta conocerlos ese día, verdad? De lo de... ¿Incidencia delictiva? No, sí. Pero creo que tenías por ahí una parte que ya habíamos puesto nosotros la vez pasada que estuvimos. Oye, platícame, ¿qué está pasando con el fideicomiso para la seguridad ahí, con este funcionario que les pusieron? ¿Cómo va? ¿Camina o no camina? Bueno, yo este... Bueno, es un tema que le toca al del fideicomiso, que es Toño García. Y le paso a Rocío, ¿no? Bueno, pues yo creo que si ellos... Pues hemos platicado de mucho tiempo para echarlo a andar. Ya está ahí ahora... Ya está funcionando. Bueno, yo creo que de alguna manera lo que la gente observó el día de ayer, los empresarios y las organizaciones que participan, es que es un trabajo que va serio. Es un trabajo que de alguna manera esperemos. Ayer lo dijo el alcalde que consideraba que era un buen punto de partida, que había tenido sus retrocesos, sus avances, sus retrocesos, sus avances, pero que yo creo que era ya el instrumento adecuado para poder trabajar de aquí en adelante. Nosotros reconocemos la aportación del gobierno del Estado, del gobernador, reconocemos la aportación de Héctor, reconocemos el trabajo que se viene realizando al interior de la policía, pero sí es importante que este parte no se detenga. Recursos nuestra organización no tiene... ¿Amenaza interrumpirlo el tema electoral, la licencia del alcalde Héctor López, las campañas? ¿Qué va a pasar? Bueno, está un primer depósito y faltaría un segundo depósito que debe de hacer, como lo prometió el gobernador. En estos inicios de año podría tenerse esa segunda aportación, obviamente también el municipio, pues para tener fortalecido y también poder hacer la propuesta al fideicomiso de que ellos mismos sigan continuando en hacer las valoraciones de los siguientes temas que se van a tocar. Muy bien, pues estaremos ahí pendientes, ¿te parece? Pues yo al contrario, te agradezco mucho y esperemos que todo funcione. Recordando que el 28, que va a ser miércoles si no me equivoco... 28 es miércoles, efectivamente. En el poliforio me dio a las 8 de la mañana, muy temprano, esta presentación de resultados, tanto del informe de incidencia delictiva, el avance de los datos que miden la criminalidad en León, como la encuesta de cuestión social. Y bueno, me parece que son dos caras importantes, ¿no? Sí, pues bueno, no es lo que está sucediendo... Una reflejará a la otra. Y la otra va a reflejar lo que estamos trabajando y lo que debemos de trabajar los ciudadanos. Bueno. Ahí consideramos importante que de alguna manera las personas que tengan interés en participar. Nuestra parte es abierta. ¿Y la invitación es abierta al público? 716-8453 es nuestro teléfono. La página está www.sl.org.mx, ahí está abierta. Y también igual quisiera hacer una reflexión, si me lo permites. Por favor, sí, sí. Ayer estuvimos viendo lo del trabajo que se hizo con este primer trabajo del primer proyecto. Yo creo que valdría la pena que todos los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, alcaldes, diputados y los candidatos a gobernador, aunque es un tema muy especial, pero creo que les valdría la pena que hicieran un taller con las perspectivas de lo que ellos piensan en este sentido, de cómo solucionar la problemática de lo que los ciudadanos, los empresarios y la autoridad local de León estamos pensando. Ayer estuvo con nosotros y nos dio mucho gusto el general Organitos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Estuvo la Gendarmería desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Trabajando? Trabajando. Estuvo la Policía Federal desde la mañana. Y hubo gente del Estado también trabajando desde la mañana. Y la propia autoridad municipal con todo el equipo de seguridad. Más aparte la sociedad civil. Creo que es momento de reflexionar que todos estos candidatos que buscan una parte de elección popular se involucren en este verdadero tema, tengan la propuesta. Nosotros como observatorio le propondríamos en este caso a la mesa y al fideicomiso y a las autoridades que les den un espacio para hacer el evento. Está abierta la posibilidad. Ojalá y que puedan aprovecharlo porque creo que muchas cosas desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista, que son los dos partes, que son los que serían los que participaran, aportarán mucho a este proyecto. Muy bien. Ahí queda abierta. Gracias. Muchas gracias. Gracias a tu público y gracias a todo el mundo. Gracias, Alberto Ramos. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento.